Hola chicos, bueno acaba de pasar algo súper turbio y súper bueno a la vez porque acaba de aparecer el auto Apareció el auto por suerte, vamos a ir a verlo, vamos a ir a verlo mientras le contamos a la gente Acabamos, ay no que me da miedo, eso lo pensamos, eso lo pensamos Apareció el auto nuevamente, el palazo no sabemos si lo dejó o no, ustedes vieron que eran dos palazos Eso fue súper turbio, pero el hermano estaba preso dijo Apareció el palazo que estaba preso con el hermano y se fueron en el auto, se habían ido Ahora apareció el auto, apareció esta mañana por suerte, hoy estuvimos con Kevin viendo si había algo No tiene nada el auto dentro, no tiene nada, o sea está todo normal Y lo peor de todo es que está igual, hasta la misma nafta Es muy raro, la otra vez Kevin se re lastimó acá, ¿cómo está de eso de la vida? Sí, mirá, sigo teniendo toda la mano roca Y esto que después hace bastante Eso fue horrible boludo, acá, acá Kevin salió a correr buscando el payaso Pero en un momento te caí y se fue acá, fue acá Ahí fue, ahí fue horrible Ustedes estaban ahí arriba y yo salte todo despacito para ir Y no lo pudimos agarrar, yo lo salí corriendo, yo salí, corrí, 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 corrí Me fui hasta allá, hasta la punta Pero justo doblaron y no le llegué a alcanzar Pero era, el de siempre, el de pelo naranja El que apareció en el primer video Sí, y con otro chabón más, con otro payaso más, con otra persona disfrazada más Ustedes ya saben lo que pienso de los payasos Yo pienso que no existen, no son reales Sino que es alguien haciéndonos una broma Porque yo no creo en esas cosas ¿Vos crees en los payasos de verdad? Yo no los creo, o sea, me cuesta Igual me da demasiado miedo Estoy exagerando mucho Si es una broma, es una broma de mal gusto Cuando encontremos quién es el verdadero culpable De todo esto, quién es el que está haciendo esta broma de mal gusto Le vamos a agarrar así ¿Por qué le hiciste? Pero bueno, acá está el auto, yo tampoco lo mire muy bien Te cuento, yo entré por arriba Porque a mí me da miedo Para irnos parando a dejar un aro y imagina No, no, no What the fuck Otra carta más No, estoy cansado de las cartas Pero qué dice, qué dice Toma, pará, agarra la cámara, agarra la cámara Vamos a ver qué dice ¿Qué es esto? Esto es súper turbio Otra carta más Para salvarte muy alto, deberás saltar ¿Cómo? O sea, saltar alto Saltá, saltá, saltá No, no, lo más alto que puedas Lo más, más, más No, pero es estúpido O sea, ¿por qué me estás haciendo saltar, cabalazo? Saltamos, vos sos más alto Vos sos más alto de salto No, no, no Se está riendo, lo dejé del globo Se fue el globo No, lo dejé del globo, no Ya te fijaste, es genial Saltá, saltá alto, saltá, dale, saltá, saltá Más alto No, no, eso creo que no, 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 pará Ya sé, alto, pensá, esto es una adivinanza Esto no puede ser cualquier cosa Esto es una adivinanza, agarrala Para salvarte muy alto, deberás saltar Eh, saltar en... No, 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 el terapolín En la cámara, ahí no salta Vení por acá, vení por acá Vení por acá, vení por acá Llamémoslo a Jonas Jonas está adentro Agarra acá yo un poco Listo, listo, pasamos, pasamos Dale, 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 vení, vení Llamémoslo a Jonas ¡Jonas! 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 Vení, 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 vení Mirá lo que acabamos de encontrar Otra vez, otra carta Otra vez, otra carta Otra carta Otra carta Otra vez Para salvarte muy alto, deberás saltar Nosotros pensamos que salgan el trampolín Egu, pero ¿dónde encontraron esto? Pero vos no viste que volvió el auto Está en el auto de la puerta Está en el auto Está en el auto Vamos, bien, bien ¿Y esto? ¿Y esto? No, para, para, para No, otra vez Otra vez Agarralo, agarralo Agarralo No llegás No sigo Más alto, venga, agarrala Agarrala la cámara, yo voy a intentar Agarralo No, no, no No, no, no No, no, no Voy a colgar, para, voy a colgar No, no, vamos a meternos, no Bueno, para, acá lo pude agarrar Listo Vengan Ok No quiero romperlo, espera, espera Agarralo Agarralo Ah No Vamos a verlo, dale, vamos a verlo ¿Qué es? ¿Una carta? Es una carta, sí, otra más Acaba de llegar Es muy parecida a que ahí Espera, espera, acá hay un número 2 Y esta tiene un número 1, mirá Esta tiene un número 1 Esta tiene un número 2 Es en orden Había más lo que aprecias, ¿cómo está Thor? Está, está, está ¿Thor? No ¿Cómo que es Thor? ¿Thor? No, no, no ¡Es perro! ¡Es perro! ¡No! ¡Otra vez, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hay que ir a verlo Dale, corre, corre, corre ¡Vamos! ¡Está, acá, acá, acá! ¿Está, dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Loyuta! ¿Qué? ¡Otro boludo! ¡Venga, mira, agarrá otra carta! Ay, mi amor Ay, no quiero que te pierden otra vez A ver, no entiendo esta carta ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? ¿De quién se refiere? ¿Dónde nos conocimos? ¡Con Malena! ¿Cuándo viste con Malena? Sí, la primera vez que nos conocimos fue en el sótano con Malena Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos al sótano, vamos Dale, dale, dale Yo llevo a la cámara Vamos, Kevin Bajen ustedes primero Bajamos primero y yo por las dudas estoy de vuelta Dale Espacio, esperá ¿Están seguros? Ustedes bajen primero Dos Tres, está reales No hay luz, no hay luz No hay luz Toma, Kevin Es un nuevo otro globo Es otro globo, esperá Voy a prender la luz acá Hay otro globo y otra carta Esperá ¿Dónde? No funciona la luz No funciona la luz No hay luz, no hay luz ¿Pero qué hay otro globo? No hay tres A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué dice A ver qué dice Esta carta Acá ya tenemos tres ¿Por qué no está poniendo cartas? Esto cago Hay un pendrive Esto es un pendrive ¿Dónde hay un pendrive? Hay información En la caja había dejado también un pendrive con fotos La otra vez La luz La luz Que revela Lo oculto ¿Qué es esto? La luz que revela lo oculto Esta es la número cuatro Vamos adentro a ver qué se nos ocurre O sea, yo creo que La luz Algo de luz Algo de luz La luz y el pendrive tenemos Tenemos dos cosas Es la otra vez Un mensaje de ocultos en el sótano Con la linterna ¿Esto puede ser? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué habrá ahí? No sé. 1, 2, 3, 4. Hay algo. Dice ahí. Para seguir en la dirección correcta de venir. O sea, para seguir en la dirección correcta de venir. ¿Qué es eso? Tenemos el pendrive. Ah, estoy dando el pendrive. ¿Por qué no pusimos el pendrive? Vamos a ponerlo, ponlo, ponlo. Vamos a poner el pendrive. A ver qué aparece. Pero debe ser un archivo. ¿Qué es? No sé, no sé. Vamos a ver. Pero es eso un virus. No, no, no. La otra vez él me dejó una imagen que decía algo como que en la caja. ¿Estás seguro? Me dejó en la caja. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. No, no, escúchame lo que hay. Acá vamos a conectar el pendrive. Hay un audio porque es punto mp3. ¿Es un audio? Sí. Escuchar. Escuchar. Vamos a escuchar. A ver, escúchame, escúchame. Silencio, silencio. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, acá hay algo como oculto. Parece un extraterrestre. No, 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 no. Es como un audio raro. Es como... ¿Qué es eso? ¿Pero hasta en otro idioma? Será como... El payaso. Un día es un payaso. ¿Será que tenemos que descubrir qué tema es? Chicos... No, 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 no. Esto no... Pero a ver, ¿cuál es la pista esta? Quítate acá. Tenemos. Para seguir... Apaga la luz, apaga la luz. ¿Qué dice? Para seguir en la dirección incorrecta de venir. Yo no entiendo nada. Ustedes entienden algo de esto. No, no, yo no entiendo. Vende la luz, vende la luz. Hagamos algo, chicos. Si ustedes descubren, si ustedes saben qué quiere decir esto. Si entienden el audio. Para hacer el audio también. Y no sé, capaz ellos saben. Puede ser que esta pista de los papeles se conecte con lo del audio. Si ustedes descubren qué es lo que es, por favor, ayúdennos. Para seguir en la dirección correcta. O quizá tenemos que irnos caminando a otra dirección. Estamos en la dirección más. Hagamos algo. Puede que YouTube esté desactivado en los comentarios. Porque ustedes ya saben que YouTube a veces desactiva los comentarios. No es que yo los desactivo. Así que, por favor, si están desactivados los comentarios, vayan a nuestras redes sociales. La de Kevin, que es como tu Instagram. Kev Kev. Y tu Instagram. Yo una montanero. Bueno, el mío es Alejo y Goa. Por favor, vayan. Coméntenos en las fotos ahí. Díganos que... Alguien. 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 Lo descubrieron. No lo dicen. No importa la hora. Porque esto nos tiene muy mal. Por favor, nos sigamos. Muchas gracias. Nos vemos.